muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a mostrar mi edición de rock one pero en este caso no es la edición steelbook de españa sino que es la edición steelbook de italia el por qué porque en españa costaba entre 32 y 35 euros y en italia gracias a comprarlo desde amazon.es me ha salido por 20 euros entonces es bastante triste tener que comprar fuera algo que hay aquí pero si aquí es el doble de caro pues obviamente me voy fuera en este caso vamos a ver cómo es esta edición y si es exactamente igual que la edición española comenzamos vamos a empezar como siempre con el cartón aquí podéis ver que pone rock one una historia de star wars y en cuanto a la contraportada podemos ver cómo tenemos a los personajes principales en la parte superior vader la verdad es que más que un personaje principal es un secundario pero bueno como reclamo está ahí tenemos la sinopsis y al fondo la estrella de la muerte como podéis ver está todo en italiano porque como dije al principio es la edición italiana pero en cuanto a contenidos tenemos los mismos que tenemos en la edición española por lo tanto es una buena opción de compra si queréis ahorraros algo de dinero y no esperar a alguna oferta como podéis ver aquí en el blu-ray 3d tenemos un inglés de ts hd alta resolución en 7.1 y tenemos italiano y castellano con dts digital surround 5.1 además hay un checo con dolby digital 5.1 y en cuanto a subtítulos tenemos italiano inglés para sordos castellano portugués y checo y como podéis observar en el blu-ray tenemos exactamente lo mismo por lo tanto en cuanto a idiomas compartimos discos con italia vamos a pasar ahora los extras les voy a decir lo que contiene en este caso tenemos que esconder rock one que dura cuatro minutos aquí podemos ver diferentes huevos de pascua que se suele llamar y datos curiosos de la película también tenemos las historias que es una colección que nos lleva detrás de las cámaras con los cineastas y el casting para enseñar cómo se hizo la película dentro de estas historias podemos encontrar una idea atrevida de ocho minutos y en la rebelde de seis minutos kassian el espía de cuatro minutos k 2s o el droide de siete minutos veis y chirrut guardianes de wheels de seis minutos body y show el piloto el revolucionario de ocho minutos el imperio de ocho minutos también que supuso dar vida a un nuevo y peligroso villano con algunas caras familiares así como uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos visiones de la esperanza el look de rock one de ocho minutos y luego cuentan como el director gareth the wars el productor doug chiang y el equipo desarrollaron un innovador estilo creativo para rock one también tenemos la princesa y el gobernador de cinco minutos y el epílogo la historia continúa de cuatro minutos ahora sí vamos a pasar al steelbook pues esta es la portada del estilo como podéis ver aquí tenemos a los death troopers que podemos ver en la película de rock one en el fondo tenemos la estrella de la muerte y como detalle todo está en mate menos los soldados de asalto que están en brillo en el lomo tenemos a los personajes todos los caretos de los personajes tanto buenos como villanos y arriba del todo podemos ver lucasfilm y en la parte trasera en contraportada tenemos la estrella de la muerte también de fondo y a los strong troopers habituales de las películas también en brillo vamos a abrir la edición para que la veáis al completo y la edición quedaría tal que así la verdad es que está bastante chula mejora mucho teniéndola en persona es cierto que en las fotos quizás no parecía tan chula pero en persona mejora bastante el interior pues en el interior tenemos también a los protagonistas como los teníamos en el lomo en este caso a los protagonistas buenos el villano se lo han guardado vamos a mostrar los discos voy a empezar por el disco en 3d que me parece una serigrafía maravillosa aquí la tenemos es el gran dar vader totalmente en rojo en una de las escenas finales de la película y mola muchísimo la serigrafía que tiene este disco el siguiente disco que voy a mostrar es el disco bonus el disco de los extras y ahí podemos ver la serigrafía en un detrás de las cámaras y por último el disco que yo me voy a usar porque no tengo 3d es el disco de la versión 2d aquí tenemos a los soldados de asalto de la playa y el fondo azul de cielo ahora os voy a dejar con el menú de la película y 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 hasta que llegamos hoy, este ha sido el Unbox de Rogue One, una historia de Star Wars, el Steelbook de Italia. Como podéis ver, el Steelbook es exactamente igual, tanto en contenidos, como en discos, como en diseño al Steelbook de España. Así que si queréis obtenerlo más barato, o bien esperáis alguna oferta, o bien lo compráis de Italia. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!